Qué lindo, qué lindo sentir el sol, es lo mejor que hay. Te vuelve un poquito la vida. Sí, a pleno. Bueno, ¿cómo estás, Bani? Bien, bien, feliz y contenta de estar acá con vos, de compartir este tiempo tan hermoso. Yo también, la verdad que súper feliz. Como decía, se me va a sonar de estar sin acá, sin mi media naranja, pero es lindo también, es lindo. Ahí está Jackie Dutra conectada y puso, buen día, garotas. Hermosa, Jackie, te amamos, te bendecimos. Jackie. Es así, es así. Buen día, Jackie. Sí, hermosa, hermosa, queremos, la amamos. Qué bueno, qué bueno, cheque, nos podemos conectar así, que podemos compartir una palabra, no solamente entre nosotras, entre todos los que se van conectando, comentando. Amén. Es una canción puede arrancar así. Por lo menos uno sabe que no está solo, ¿viste? Uno comparte un devocional con alguien, comparte palabras. Claro que sí. Qué lindo, qué lindo tiempo, qué lindo momento y qué lindo poder compartirlo también, como vos decías, con todos los que están conectados. Qué gracioso que es el Señor, que nos regala esto, que nos da la posibilidad de conectarnos y a través de las redes, ¿no? Seguir compartiendo su palabra, qué lindo. La verdad que sí, siempre poder usar los recursos que tenemos para bendecir, para acercarnos a Dios, eso es muy bueno, es una bendición. Empezar la mañana con un alimento especial, ¿no? Sería como algo, como un alimento que nos nutre y que nos fortalece, que nos da pila. Es la primicia del día, es la primicia, es una partecita chiquita de lo que va a ser el resto del día y uno ya sabe que arranca ahí con el refuerzo, digamos. Tal cual, ¿sabés qué? Desde que empezaron los devocionales, es como que uno espera y bueno, hoy me voy a conectar porque voy a recibir esa palabra y es como que esa palabra uno la toma para su vida y camina durante todo ese día con esa palabra. Es como el maná que recibimos para el día, para poder tener sustento, para fortalecernos y al día siguiente sabemos que vamos a tener uno nuevo que nos va a renovar, que nos va a fortalecer. Así que es una bendición realmente. La verdad que sí, y poder aplicarlo y todo es una bendición. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, ¿te parece? Se arrancamos. Se arrancamos, arrancamos, sí, hay pan fresco como dice Caro, es verdad. ¿Sabés, Karen, que esta semana estaba pensando, estaba mirando un germinador, que te lo voy a mostrar, mirá. No sé si se llega a ver, parece medio un asquito. ¿Se llega a ver por ahí? Sí. ¿Ven que, bueno, mirando este germinador Dios habló a mi vida. Habló mi vida de una manera insólita. Y después de mirar el germinador y de ver que acá adentro hay semillas. No sé si pueden notar que hay semillas, que abajo hay unas raíces, que hay unos brotecitos. Pero yo decía, Señor, ¿qué va a pasar con esto? ¿Puede dar algo esto que está acá? ¿Puede llegar a dar algún fruto? ¿Puede crecer esta planta? Y Dios me llevaba a una palabra que se encuentra en la Biblia, en los evangelios. Lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero yo tomé la palabra que está en Marcos. Y si te parece, vamos a leer en Marcos 4, del 3 al 8. Yo elegí la versión que está la NTV. Y dice así. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra, poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, dice, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron sobre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron granos. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Y yo dije, wow, ahí empecé a tomar un poquito de idea de lo que pasaba con este germinador. ¿Por qué este germinador? Si bien nos pareciera como que esto estuviera dando fruto, dando la planta, dando lo que estaría esperando el sembrador. El agricultor es el sembrador. Pero esto no va a dar fruto. Esto ya tiene semillas que se están ahogando. Si bien tiene algunas raíces, las raíces se están pudriendo. No tiene una base profunda como para que esto pueda arraigarse al suelo, tomar de los nutrientes y empezar a convertirse en la planta que va a dar fruto. Y el Señor me empezó a hablar. Me empezó a hablar de que el sembrador es Jesús primeramente. Porque en esta palabra quien habla es Jesús. Pero el sembrador también es el pastor, es el maestro que da la palabra. Somos ahora nosotras que estamos dando una palabra, una semilla. Y esa semilla es la palabra del reino. La semilla es la palabra de verdad, es la palabra de justicia. Es la palabra de salvación. Jesús enseñaba verdades por medio de palabras, de parábolas, ¿no? Verdades espirituales por medio de palabras, de parábolas. Ah, parábolas. Y las parábolas son comparaciones, historias de la vida real que se comparan con verdades espirituales. En realidad, Jesús enseñaba que el sembrador había salido a sembrar y había esparcido la semilla. ¿Y qué había pasado con esa semilla? Porque ellos entendían lo que era sembrar la tierra. Dice que unas semillas, un tipo de terreno donde había caído la semilla, había sido junto al camino. Y a mí me llamó la atención porque dice que las semillas que cayeron junto al camino, vinieron las aves, dice que se la comieron, se llevaron esa semilla. Y me ponía a pensar que yo tengo un fondo y veo que muchas veces veo que bajan las palomas y las torcasitas y se ponen a comer del piso. Y muchas veces esas palomitas, esas torcasitas, se comen semillas que caen de las plantas y esas semillas no van a tener la función que realmente tenía, porque la semilla tiene una función, que es ser sembrada, germinar y crecer y dar una nueva planta. Y me llevó a las personas. ¿Cuántas veces hay personas que así tienen el terreno, ¿no? Junto al camino, que oyen la palabra, pero que no la pueden entender, que no la pueden asimilar, que son insensibles a la palabra de Dios, que la están escuchando pero no la pueden llevar al corazón, porque dice que viene el enemigo y les arrebata la semilla. El enemigo viene con pensamientos y les arrebata directamente del corazón la semilla. ¡Qué tremendo! Isaías decía, ¿no? El profeta Isaías dice que son insensibles, no tienen entendimiento, que tienen oídos pero no oyen y tienen ojos pero no ven. O sea, estando ahí y viendo lo que Dios hace, el poder de Dios, no pueden creer en esa palabra. Viene el enemigo y les arrebata porque se oye con el oído, pero se cree con el corazón. ¿Sí? Y pensaba cuántas veces hemos estado en la iglesia o hemos estado en algún vivo o escuchando alguna prédica y se ha soltado una terrible palabra y salimos exactamente igual que como entramos. Ahí la semilla cayó junto al camino. No cayó al corazón, no cayó a nuestro entendimiento. Cayó junto al camino. Después venía el terreno que tiene piedras, ¿no? Muchas veces la semilla de la palabra cae, dice, y como la tierra es poco profunda, cuando llega el tiempo del calor, el momento de la prueba, cuando viene, cuando yo escucho la palabra y la palabra la recibo con gozo y empieza como a dar fruto, empieza a germinar, empieza a tener raíces, pero al no encontrar la profundidad que necesita, se empieza a ahogar y se seca y se muere. Y pensaba que muchas veces nosotros también somos como ese terreno que tiene poca tierra y cuando viene la preocupación y cuando escuchamos la palabra y la recibimos con gozo y nos viene la prueba, no resistimos, no tenemos resistencia a la prueba y caemos y nos secamos y esa palabra se deshace en nosotros. ¿Cuántas veces? En el momento la recibimos, uy, perdón, la recibimos, o sea, súper bien, con todas las ganas, así sea, y más cuando estamos súper bien, o sea, ahí sí recibimos toda la palabra en fe. Y el tema es cuando en el momento de la prueba, cuando se supone que tenemos que aplicarle, como decís vos, ver que crezca, es cuando realmente ve que no tuvo profundidad, que no tuvo lo que necesitaba esa semilla para germinar en ese momento. Tal cual, tal cual. El enemigo siempre nos quiere quitar ese gozo que la palabra produce en nosotros, ¿sí? Para que no creamos en quien dio esa palabra y nos secuemos y directamente muramos espiritualmente. Eso es lo que quiere el enemigo. Y después, mirá lo que yo puse acá, el no tener raíces profundas nos hace que no tengamos resistencia frente a las pruebas. Entonces también tenemos que mirar si tenemos, si estamos, si tenemos nuestra, nuestro terreno tiene tierra, ¿no? Que no vaya a ser que esa, que las semillas que estamos recibiendo caigan en nuestra tierra, pero al no tener la profundidad necesaria, se seque. Después dice que hay otro tipo de terreno, porque ya les compartí dos, ahora viene el tercero, y es el terreno que tiene espinos, que dice que cuando las semillas, que se oye la palabra, las semillas caen en ese terreno, vienen después las preocupaciones de este tiempo, vienen los problemas, viene el problema económico, viene lo de la pandemia, vienen tantas situaciones a nuestra vida que directamente ahogan esa palabra. Vos recibís una palabra de prosperidad y el Señor te dice, el Señor te va a prosperar y aunque estemos en un tiempo de crisis, Dios va a bendecir a sus hijos, Dios va a prosperar a sus hijos. veremos grandes milagros, pero ¿qué pasa? Nos viene la factura, no la deja crecer, entonces vos tenés una verdad espiritual, que es que Dios te prospera, porque Él es el creador de todas las cosas, pero tenés tu realidad natural, y esa realidad natural quiere ahogar la verdad espiritual en tu vida. esos son los espinos que ahogan la palabra. Y yo puse acá también, en enfocarme demasiado en mi problema y menos en Dios, ahoga la palabra, ahoga lo que Dios quiere hacer en mi vida, seca la raíz, ¿sí? Y después fui directo, buena tierra, y así llame yo a este devocional, buena tierra. Una buena tierra, la que es fértil, es la que está abonada, la que está nutrida, la que recibe buena agua, la que recibe buen sol, la que a su vez también recibe sombra, porque necesita todas las condiciones necesarias. Cuando esa semilla de la palabra cae en buena tierra, como dice acá, dice, vuelvo a leer, dice en el 8, otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Si la semilla cae en tierra fértil, si hoy esas personas, estamos hoy acá, estamos las que están escuchando este devocional, su tierra es fértil, está nutrida, la semilla de la palabra va a germinar, pero no solamente va a germinar, sino que va a crecer, y no solamente va a germinar y a crecer, sino que va a dar fruto al 30, dice al 60, y al 100 por 1, y va a dar más, más todavía, de lo que sembramos. Y yo me quedé como, ¡guau! ¡Qué increíble que es la palabra de Dios! ¡Qué increíble! ¿No, Karen? Bueno, quiere ser esa buena tierra. Sí, sí. Bueno, quiere ser eso, y a veces nos pasa que nos cruzamos con todas las cosas que vos mencionaste, porque todo lo que vos dijiste es todo, o sea, son cosas reales. A veces son situaciones irreales, no que uno se hace ahí la cabeza maquinando y demás, pero a veces todas esas situaciones que nombraste anteriormente son todos factores para que yo me distraiga, para que yo, como decías vos, o sea, todo lo dijiste ahí, para que no pueda recibir la palabra, para que no pueda producir en mí lo que tiene que producir, lo que vino a ser la palabra. Y obviamente esta parábola me hace pensar en que quiero ser esa buena tierra. Y me llama la atención de todas las diferentes reacciones que uno tiene cuando recibe la palabra, cuando a uno le presentan las promesas de Dios, cuando a uno le presentan el Evangelio, cuando a uno le muestran un mensaje de esperanza, cómo las diferentes reacciones te muestran, más allá de lo que diga uno a la persona, te muestra cómo realmente está su corazón y cómo está su mente. Ahí te das cuenta cómo las situaciones a veces o nos ahogan, o nos reafirman en el Señor, o nos van debilitando. Todo depende de cómo yo la reciba, de cómo esté mi corazón, todo como que es todo un factor, ¿no? Digamos. Y a mí me dan ganas, yo quiero ser buena tierra. También, yo también. Había algo que yo quería hablar y complementar con esto, que es acerca de la santidad, ya que estamos hablando de la buena tierra, de ser una buena tierra, de ser un lugar donde lo que recibamos de parte de Dios, podamos ver los frutos. Bueno, me lleva esto a la santidad, que la santidad es consagrarse, es separarse para algo en específico, es sacado de un montón de cosas y separado para algo. Y me llamaba muchísimo la atención, porque sé que cuando Dios me separa para Él, cuando sé que tengo que vivir en santidad, es cuando no me tengo que prestar para la crítica, cuando no me tengo que prestar a todos los factores de distracción en lo que tiene que ver conmigo y con Dios, no me voy a prestar para lo que esté contaminando mi corazón, mi mente, es como que de esa manera yo me estoy separando y estoy trabajando mi tierra, estoy trabajándome, o sea yo, por más que yo tenga una naturaleza que siempre me lleve a enojarme, a angustiarme por las cosas que pasan, lo reconozco, pero cada día sé que voy en busca de esa santidad, como hablábamos ayer, la santidad es el proceso de mejora continua, no es que listo, el Señor me eligió y yo ya soy santa y puedo andar con la Oriola, ojalá, ojalá ni siquiera tuviera la necesidad de enojarme, ni de angustiarme, ni de tener esa, por así decirlo, esa tentación de querer caer todos los días, pero no, pero sé, pero sé que tengo semillas, entonces es lo que yo tengo que dejar que trabaje en mí, y sé que cuanto yo más muero, más tengo de Dios, ayer justo me pasaba que veíamos con Cristian, veíamos unas noticias, y a mí me, viste que hay noticias que sinceramente, perdón por la palabra, pero te envenenan parece, te llenan de bronca, de molestia, mira, nunca vemos las noticias, y ayer que vimos, me bastó con ver dos o tres, para pagar, para sacar, porque la verdad que me enojaba tanto, y me daba tanta impotencia, digo, qué bronca que me da, y después digo, pero estará bien que me moleste tanto, y bueno, pero después entendí que tengo una naturaleza, o sea, tengo una tierra, por así decirlo, o sea, natural, pero también tengo el Espíritu Santo que me muestra y que me dice, bueno, bajá un cachito, y bueno, listo, ya está, porque o si no, si yo dejo que, por ejemplo, ese es un ejemplo, pero si yo dejo que esas situaciones, tal cual, te queman la cabeza, si yo dejo que esas situaciones, sigan permaneciendo en mí, sigan permaneciendo en mi corazón, sigan permaneciendo en mi mente, en el momento que yo quiera acercarme a Dios, en el momento que yo quiera aplicar la palabra, en esos momentos me voy a sentir lejos, porque simplemente, ¿por qué? porque no tengo la profundidad que tienen que tener las palabras en mi vida, ¿por qué no la dejé? porque esas semillas se secaron, porque obviamente le di más lugar a otra cosa, que a lo que realmente le tenía que dar el lugar, entonces por eso me lleva a la importancia de la santidad de cada día, yo creo que no fui la única que de repente fui burlada, porque dice, ay, pero, pero ¿quién no escucha otra música que no sea adoración? no dice malas palabras, o no hace esto, no hace aquello, y bueno, pero porque uno se cuida, no te cuidas porque sabes, o sea, porque vos pones en una balanza lo que tenés, y lo que te da el Señor, y vos decís, prefiero mil veces cuidarme, y cerrar mi bocota, y esperar mis resultados en Dios, en vez de caer, y de unirme a la crítica, unirme al chisme, unirme incluso a la angustia, al rencor, a la falta de perdón, y son cosas que vos después, a la larga, al final del camino, te das cuenta realmente el resultado, entonces decís, valió la pena, o sea, valió la pena aguantármela, y voy a ser un buen tiempo, ¿cómo? Es poner por obra lo que aprendimos, ¿no? Es cuando la semilla fue plantada, empezar a ver los frutos de eso, un fruto puede ser tener paciencia, ante cualquier situación, porque en sí, la naturaleza, como decías, tiende a querer salir esa carnalidad, pero viene el espíritu, y es el que te da el fruto, y te pone en tu corazón paz, primeramente, aunque quieras florar el enojo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, ¿no? Ahí es cuando esos frutos, empiezan a crecer en nosotros, y después pueden ser convidados también, ¿no? Es la idea, convidar ese fruto. Es ahí, me encanta saber eso, me encanta saber, que cuando habla de la parábola, del sembrador, la multiplicación, se trata de eso, de como yo recibí el mensaje, y me funcionó, y Dios cambió mi vida, lo puedo compartir, puedo dar un mensaje real, y puedo ser testimonio a los demás, de lo que Dios puede hacer. Me encantó saber eso, y me encanta saber también, que cuando yo estoy en santidad, cuando cada día, intento hacer las cosas mejor, intento alejarme de lo que me está contaminando, de lo que me está extrayendo, mi corazón automáticamente, al estar un poco, al estar más limpio cada día, al morir, a mí, a mi naturaleza, produce adoración a mi corazón, porque lo único que me queda, y lo único que hace el Espíritu Santo, es querer enamorarme más de Dios, querer estar más con Dios, querer aprender más sobre la palabra, querer entregarle aún más, todo lo que tengo, porque ya sé que todo lo que le di, él ya hizo todo lo que hizo, ¿entendés? Entonces eso provoca, muchísima adoración en mi corazón, y yo quería ir a un versículo, que está en Salmos 84, perdón, 5-6, 84-5-6, y mirá lo que dice, dice, bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, y el 6 es el que más me llamó la atención para este devocional, porque dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, entonces, más o menos, investigando el versículo, un poquito, habla obviamente de cuando la gente quiere, va a ir a adorar a Dios, y tiene ese anhelo, de acercarse a Dios, de querer estar con Dios, y pero para llegar a ese lugar de adoración, tenían que pasar por todo un desierto, porque no lo tenían tan cerca, pero ese desierto, por más que sea árido, por más que sea, lo que es un desierto, el mismo corazón de ellos, el mismo anhelo, y el mismo deseo de querer estar con Dios, de adorarlo, de más allá de todas las cosas, ir y presentarse delante de Dios, eso mismo hacía que el desierto, se transforme en fuente, o sea, se transforme en algo, no diría fácil de transitar, sino en algo, digamos, que te termina fortaleciendo, se terminan pasando ese desierto en adoración, como decíamos, porque cuando más muero, más adoración tengo, se transforma en gozo, se transforma en alegría, más allá de las cosas que yo esté pasando, porque sé que si yo estoy cuidando mi tierra, sé que prontamente voy a ver el resultado de las promesas de Dios en mi vida, y entonces, a veces eso es suficiente para que yo confíe, y para que yo siga transitando lo que esté transitando, más allá de que a veces en mi naturaleza es difícil, yo sé que en Dios lo puedo hacer, yo sé que en Dios lo puedo alcanzar, entonces esa era la razón suficiente para que las personas que tenían que ir a adorar a Dios, lo hagan de una manera bien, confiada, con ganas, y vos decís, bueno, pero están pasando un desierto, o sea, qué de lindo, y bueno, pero cuando uno tiene el espíritu de Dios, el Señor le transforma al desierto en bendición, Dios se lo transforma para que termine siendo provechoso para vos, para uno, y es ahí cuando Dios se muestra también, cuando Dios se glorifica, cuando Dios cumple su palabra, cumple sus promesas, y me encanta saber eso, y la verdad que lo quería compartir, y después hay un Salmo 16, que mira, que lo confirma, ¿no? Guau. 16, 8, 9, mira, eh, acá, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Guau. Es hermosa la declaración que hace acá, porque sé muy bien, sé muy bien que cuando yo lo pongo primero a Dios en mi camino, por más que pasen muchísimas situaciones, yo me voy a seguir sosteniendo de él. Amén. Y sé que en el día, a veces como compartía el otro día con las chicas, a veces el día al 100% no está bueno, y tenemos pequeños momentos momentos de molestia, momentos de angustia, de ansiedad, de soledad, de lo que sea, pero lo bueno es saber que todos esos momentos, si lo pongo primero a Dios, estoy cuidando mi tierra, y al final del día voy a poder ver las promesas de Dios, porque lo pongo primero. Porque lo pongo primero. Entonces, ahí está mi confianza. Amén. Nuestra confianza depositada primeramente en Dios, para que Él sea nuestro ayudador, ¿no? Y esa figura de los estanques, pienso, vuelvo a pensar en la semilla y pienso, ¿una semilla en el desierto puede dar fruto? ¿Puede crecer? ¿Puede germinar? Solamente si hay un estanque de agua cerca, solamente si la presencia de Dios está ahí, ahí empieza a crecer esa planta, esa semilla, se empieza a nutrir. ¿Y cuántas veces hemos estado, como sentimos que estábamos en un desierto, plantados en un desierto, y no encontrábamos ese alimento para nutrirnos? Y de repente vino a la palabra de Dios, vino esa agua, y pudimos renovarnos, y pudimos crecer. Y me encanta esa figura. Y poder adorar a Dios, ¿no? Frutos de labios. La adoración es un fruto de labio, ¿no? Que uno puede expresar el amor, la bondad de Dios en nuestra vida cada día. La verdad que sí. Y mira, y para finalizar, ya que estamos hablando de la multiplicación, y que estamos hablando de la santidad, de que somos separados por Dios para planes, para propósitos, para algo específico. Mirá lo que dice en Primera de Pedro 2.9. Esa es una promesa que yo creo que va para todos, ¿no? Dice, más vosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. O sea que ya nosotros fuimos tomados por Dios para hacer esa buena tierra. Amén. Ya nosotros fuimos tomados en Dios y santificados para hacer esa buena tierra. Para que lo que nosotros escuchemos, lo creamos en nuestro corazón y podamos tener esa multiplicación, podamos compartirlo. Y es ahí cuando nace, ¿viste? La necesidad de decir, se lo quiero compartir a una amiga, se lo quiero compartir a un familiar, lo que me está pasando o lo que me pasó con esta palabra, porque realmente pudo lograr en mí lo que vino a ser esa palabra. Amén. Y entonces acá ahora entiendo de que yo soy buena tierra, no porque yo lo elegí, ni porque yo todos los días me esmero, sino porque Dios me eligió para Él. Amén. Y mientras yo esté en el Señor, por más que yo pase muchísimas pruebas, muchísimas situaciones, o tengo que pasar por desiertos, porque sea necesario, yo sé que la promesa de Dios es que yo sea buena tierra. Amén. Y son situaciones que las necesito pasar para trabajar mi tierra, para sacar lo que ya no va, lo que no sirve, lo que me está distrayendo, pero con el fin de que yo pueda, de que yo pueda multiplicar la palabra, que yo pueda multiplicar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, que yo pueda, bueno, hoy en día no se puede salir a abrazar y demás, no, pero en su momento se volverá obvio. Pero que yo pueda compartir un WhatsApp con una palabra, con un, con lo que sea, como un abrazo a la distancia. Y eso es la multiplicación. Entonces, a eso también somos llamados, a compartir palabra, a compartir el Evangelio, a compartir las cosas lindas que se viven en Dios. Más allá de que uno a veces tenga otra imagen, uno tiene el testimonio de uno, decir, esta palabra me funcionó y la quiero compartir. Amén. Qué hermoso. Así que somos buenos. Que nos acabó el tiempo. Que nos acabó el tiempo. Fue, pasó rapidísimo. La verdad que sí. Vamos a cerrar este tiempo, pero antes de cerrar con una oración, vamos a recordar que hoy a las cuatro y media está la reunión con la pastora Mirta, la reunión de los hoteles. Mañana a las ocho está la reunión general con el pastor Daniel. Después tenemos vivos constantemente, los vivos de conexión libre. El domingo también tenemos las dos reuniones a las once horas y a las dieciocho horas también. Así que los esperamos a todos para compartir un tiempo hermoso y seguir compartiendo de la palabra de Dios. Exactamente. Así que los que están ahí conectados, no se olviden de esta palabra, no se olviden que somos real sacerdocio, que somos llamados también a ser buena tierra. A que las cosas en nosotros se multipliquen en la palabra y pueda ser de bendición para los demás. Es lo más importante. Cerramos con una oración. ¿Orá? Dale. Amén. Bueno, vamos a cerrar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por quienes están conectados del otro lado. Gracias. Gracias porque nuestros corazones están dispuestos siempre a recibir más de tu palabra. a entender, a poder seguirte, Señor. Gracias porque sabemos que todos los días, Señor, tus misericordias son nuevas. Que todos los días podemos disfrutar en vos un nuevo día. Podemos renovar en ti nuestra fuerza, Señor. Gracias porque si vos vas delante nuestro, todo nuestro camino, Señor, va a ser de bendición. Gracias. Más allá de pruebas, más allá de necesidades, Señor. Hoy te creemos y hoy creemos esta palabra. Creemos que somos llamados, Señor, a ser buena tierra, a poder multiplicar la semilla, a poder abrazar a los demás, Señor, con nuestro testimonio, con una palabra que nos des. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que en el resto del día esta palabra podamos aplicarla, podamos vivirla, Señor, y podamos llegar a nuestro descanso, a nuestro final del día en bendición. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor, todas nuestras peticiones. Todo, Señor, lo que estamos aguantando, todo lo que nos está pasando, Señor, te lo ponemos en tus manos. Para que nada de eso nos distraiga, para que nada de eso, Señor, haga que tu palabra se seque en nuestra vida, sino que podamos ir más allá de eso, podamos ver tu poder operando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todos los que están del otro lado, Señor, por todas las vidas, por todas las familias, por todos los hogares. Sabemos que estamos cubiertos con tu sangre, Señor, y que tus ángeles están a nuestro alrededor, alrededor de nuestra casa, protegiéndonos, cuidándonos, Señor, y sosteniéndonos en cada situación y en cada prueba. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Buenísimo, Ani. Amén. 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 Amén.